Somos únicos y diferentes al resto del mundo. Con una determinación que golpea tan fuerte como las olas de nuestros mares. Somos diversos como los colores de nuestra piel. Somos ricos en historias, tradiciones y cientos de bailes. Nuestra esencia es pura y colorida como las plantas que habitan en nuestras aguas. Porque llevamos la naturaleza en el alma. Porque todo lo que nos une nos hace más fuertes. Porque queremos luchar por lo que más amamos. Smart Teresa Mar, lo que te hace diferente.